Muy buenas a todos y bienvenidos a Rándome Foco al programa Milla Juega en Condiciones y yo soy el ruso y... afortunadamente la ley de copyright tiene una cosa, que te permite mostrar contenido protegido por copyright por motivo de una crítica o un análisis del propio contenido, sin ánimo de su divulgación para la abstención de ingresos por tanto, y eso es una advertencia a Youtube, no me toco las cojones, este puedo poner el trailer si quiero a pesar de que no tengo los derechos para hacerlo, porque voy a hablar de él lo voy a poner como por si no lo habéis visto porque ya que estamos, voy a ver que algo nuevo esta vez digo, voy a... llevo 5 vídeos intentando explicar un poco como me siento con Metal Gear Survive y... he ido incluso a ver lo que decía la otra gente, incluso la prensa especializada se ha puesto a soltar unas cosas un poquitín fuertes, creo yo creo que... jeje... la gente se está pasando un poquillo, en verdad se está pasando un poquillo lo digo como... tanto como fanboy de la saga sin ningún problema, yo soy fanboy de la saga como jugador veterano de... tengo muchos pelos en los huevos ya y he visto cosas ya entonces, bueno voy a... voy a por si... por si... no lo habéis visto que vedlo en buena calidad pero voy a verlo delante de vuestros voy a poner exactamente los detalles que me tocan los cojones vale, eso eso es que cojones vamos, o sea pi 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 tío por favor o sea que es tocalo tío 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 eso es Ground Zeroes todo el mundo ha jugado a Ground Zeroes es el juego que te clavaban por 40 pavos en consola yo al final lo pillé por día pero... hey, acabas de ver a Big Boss a que mola Big Boss pues no vas a verlo más no, te han dejado solico que pena, hombre te han dejado solico vaya, hombre que verdad es que que cabrones, eh tío se ha quedado como oye aquí empieza la canción, tío to find my way home, tío no lo matan los kilos pero el palo sí correr a la camarita con un palo en la mano y... tu equipo cooperativo ex máquina y de paso añadimos totalmente no quiet interrumpimos Metal Gear Solid V para presentaros Rast volviendo un poco a lo de quiet ¿en serio le habéis cambiado un rifle de flanqueteados por un arco, tío? va a volver a casa vale, o sea tú puedes estar en un desierto pero si hay zombies aparecerá una verja de alambra para que intenten escalarla y pongan la mano y todo vamos arma de destrucción masiva un palo al que le atamos un cuchillo lucha junto una escopeta bien o muere solo no puedo más con los arcos en serio usted está a la polla de los arcos y la V te la ponen como eh esto sigue siendo Metal Gear Solid V jaja hacíamos una sala de la polla pero somos fieles a la sala y todo el mundo sabe que no puede haber un Metal Gear sin un Metal Gear pero no te lo vamos a enseñar esta es tu Metal Gear y tendrá dentro de más de un año porque probablemente será para Navidad en el mejor de los casos y Konami la empresa que quiere que la odia como se dice entonces lo que pasa aquí es un problema lo que pasa aquí es que después de la liada que hubo con Kojima a la gente no le ha hecho absolutamente nada de gracia que vengan y cojan la saga que él tantos años ha estado desarrollando que básicamente es la que hace que sea alguien en este mundo y la rompan de esa forma o al menos se cree que la va a romper de esa forma pero yo os digo una cosa hay un momento de esperanza para este juego y este momento y ese hay un motivo que hace que yo no me ponga completamente en contra de esta gente para empezar porque Metal Gear Solid 5 necesitaba un cooperativo no necesitaba como el Comer de verdad necesitaban una voy a quitar esto por la luz necesitaban un modo cooperativo porque joder tenían el single player muy guay me gustó mucho el control el multiplayer el sistema de los binomios super chulo pero el problema de los multiplayer de Kojima es que hay mucho exploit que si las minas Fulton que si la gente hace un circuito sin parar que si la gente se liaba parda había muchas ideas buenas pero había cosas que no se desarrollaban bien y digo estas ideas tan buenas si las metemos con un cooperativo bueno saldrán fantásticas pero no con zombies por favor no con zombies y menos que los cristales esos en la cabeza pero bueno aún no han enseñado nada del juego y viendo que han puesto la fecha de lanzamiento en 2017 significa que más o menos queda un año para el juego probablemente el juego salga o en septiembre que sería dos años después de Metal Gear Solid 5 Phantom Pain o en navidades que sería ya la fecha digamos para un juego fuerte y ya os digo la esperanza está materializada en la forma de este juego Red Dead Redemption and Dead Nightmare ¿vale? por desgracia un juego exclusivo de consola que aún no ha llegado a salir en PC espero que lo haga espero que lo haga con todas sus expansiones porque es un juegazo auténtico y lo que tenía este juego en And Dead Nightmare era que cogían el mapa entero del juego normal y te metían zombies te metían misiones nuevas objetivos nuevos mecánicas nuevas armas nuevas y te metían animales mitológicos en México había un chupacabra en la montaña nevada de Estados Unidos había un Bigfoot cosas así había diferentes animales así ibas a cazar también consigías no sé si consigías subir y te daban cosas pero bueno había juego no era solamente zombie ¿vale? no era como lo que sacaron en Call of Duty 5 en 2007 ya hace tiempo que era como una misión de coña que al final se le fue de las manos y ya parece que Call of Duty Zombies es otra cosa completamente diferente pero pero estaba muy bien y lo hicieron como un DLC de Halloween nada muy serio aquí yo creo que se han han intentado salvar un poco la liada parda de la máquina de pachinko y la gente ha reaccionado peor todavía pero es que se lo han tomado como lo que no es yo creo que hay que dejar de tomárselo como un juego de verdad y tomárselo como algo un poquitín más de coña al menos para la salud de uno mismo porque la verdad es que la gente ha reaccionado muy mal y yo lo entiendo soy fan de la saga tío he jugado a todas las malditas juegas pero que copón que que yo que sé que se puede hacer si está complicado si pero que la gente se ha pasado también también y nada hasta aquí todo por hoy muchas gracias por ver y hasta luego Kiko